Un saludo cordial a las personas que nos ven a través de este medio y muy en especial a los hermanos de la primera iglesia bíblica bautista de la ciudad de Cajamarca. El libro de Isaías capítulo 45 versículo 22 dice mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Las personas por los siglos han puesto sus miradas en sus ídolos, en sus religiones, han puesto sus miradas en sus decantadas filosofías, han puesto su mirada en sus políticos, en sus organizaciones y en sus alianzas para salvar las naciones, pero se olvidan que hay que mirar a Dios. La mirada que da vida es el tema que vamos a hablar en este momento. ¿Qué significa mirar a Dios? ¿Por qué debemos mirar a Dios? ¿Qué nos anima a mirar y esperar en el Señor? ¿Cuál es la ocasión para mirar al Señor? ¿Qué significa mirar a Dios? Significa admitir su realidad. Significa considerar que Él es un Dios real y es un Dios real no solamente en tu vida, sino también que Él es el Señor en todas las cosas. Mirar a Dios significa reconocer que sólo de Él viene la salvación y es por eso que todo creyente se dirige a Él en oración. Mirar a Dios significa mantener los ojos fijos en Él, puestos los ojos, la mirada en Él. Eso es lo que significa mirar a Dios. ¿Por qué debemos mirar a Dios? Pues miramos a Dios por perdón, entendiendo que la redención que Él nos ha dado lo ha provisto por medio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Debemos mirar a Dios para tener una vida de gracia, una vida de arrepentimiento y una vida de fe. Pues sabiendo que el Señor da gracia sobre gracia. Santiago, el libro, la epístola de Santiago capítulo 4 versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por ello nosotros miramos a Dios porque entendemos que la renovación del corazón lo hace Él por medio de la obra del Espíritu Santo. El libro de capítulo 3 versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Debemos mirar al Señor porque Él nos sostiene en la vida espiritual, nos fortalece y ayuda para tener fruto. El libro de San Juan capítulo 15 versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dijo el Señor Jesucristo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué nos anima a mirar y esperar en el Señor? Pues nos anima su mandato, porque Él nos ordena, nos ordena que debemos mirar a Él y por tanto cada creyente debemos hacerlo. También nos anima a esperar en el Señor porque Él ha dado su promesa. Él nos dice, mirad y sed salvos. Él nunca nos va a faltar a su palabra, no es como el ser humano que falta a su palabra. Nos anima a mirar y esperar en el Señor porque Él nos muestra su divinidad. Por Él dice, pues yo soy Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Su misericordia equivale a nuestra salvación. Por eso su gloria va a ser manifestada. La pregunta sería, ¿quién se va a negar a este acto tan simple de mirar a Dios? ¿Cuál es la ocasión para mirar al Señor? Pues la ocasión es ahora. El mandato está en el tiempo presente. Dice, mirad a mí. Incluso la promesa dice, y sed salvos. Es como un contrato. Entra en vigencia de forma inmediata. Vuestra necesidad es urgente. La salvación es necesaria porque el ser humano ya está perdido. Solo se dispone del tiempo presente. Ahora es el tiempo. No hay otro momento. Pues el pasado ya fue. Y el futuro no sabemos cuándo va a venir. Pues el tiempo puede terminar pronto para usted. No sabe. La muerte viene de sorpresa. Hoy está aquí. Mañana no lo sabe. La edad incluso se apodera de nosotros. Incluso la vida más larga es, sin embargo, muy corta. Ahora es el tiempo que Dios escoge. Toca para la persona aceptarlo. Es el momento de decir, Señor Jesucristo, creo en ti y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y dejar la vida de ahora y tener una vida de servicio a Él. Le invito a creer en el Señor Jesucristo y a servir y a seguirle a Él. Espero que haya sido de bendición estas palabras. Dios lo bendiga. Hasta otra oportunidad.